Hola amigos, les voy a enseñar las rijas que tengo en mi taller, grano 80, paso a grano 120, grano 180, saben que se dice que tiene que subir el 50% del grano de uno a otro, o sea, de 120 más 60 serían 180, pero bueno, no siempre se consigue, luego 220 o 240, la que consiga, luego tengo 320, ya de madera no hay más, estas son de acabado, o para al agua, esta de 500, 600, también las han visto usar para los formones y para afilar, grano 1000, y luego he pasado a este set de almohadillas que es de Scientific Instruments Service, esto es tecnología aeroespacial, entonces pasamos a grano 1500, 1800, 2.400, 3.200, 3.600, 4.000, grano 6000, grano 8.000, están aguantados en unas almohadillas, y el último, grano 12.000, estos son todos los granos disponibles, ahora les mostraré como acabo la pieza, hago una pausa para girar el trípode, ok, aquí tengo un jarrón que está acabando, de cedro, me falta la última pasada, última pasada y fijar, quiero que vean, que doy la última pasada, tengo un jarrón que ya siente durante el 39.000, esto es momento, me voy a poner 16.000, así es todo porque ahora lo hacemos un jarrón que desví de ese día debe de ser bien 15.000, vamos a ver el efecto, ya sé que esté está bien 한국ado, es como un jarrón que me corta. Estas marquitas pequeñas, si las ven, pues quitarlas, que no haya ninguna, sobre todo que no haya ninguna marca, con paciencia pues pierde muy fino, como la marca es un saliente pues se acaba capturando y quitando. Quedó un poquito, pero para la demostración hasta irá bien. Bien, pues ahora voy a lijar. Esto es ola de caballo, que ya se lo he explicado en algún vídeo. Y le doy a la pieza. En el sentido de la fibra, claro. Es fácil de limpiar. Ahora tendría que cambiar el trípode para que vean el brillo. Hago pausa, pero ya ven que dejo eso ahí arriba. Bien, ya está. Bueno, pues lo sigo dando. Aquí estamos, esto que es peligroso porque no estamos poniéndolo en marcha. Si veo en la línea, había que insistir ahí. Bien, ya está. Gracias por ver el video. Vamos a cambiar el reflejo, a intentar que se vea mejor. También se puede bloquear y así es más fácil. Vamos a ver. Aquí se ve con el poquito que he hecho, que no le he dado ni una pasada por toda la pieza. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.